Amigos y amigas, hermanos míos, muy buenas tardes, bendecido año 2024 para todos ustedes. Aquí estamos, desde esta parte del país, para toda esta plataforma, compartiendo las informaciones. Gracias por suscribirse y dándole like a nuestras noticias. Miren, el Día de Reyes, específicamente aquí en San José de las Mata hablando, en mayúscula, estuvo muy tímido. La escasez de obsequios, regalos de juguetes, vimos por diferentes partes de este municipio enclavado aquí en la sierra. Solo en el Club Cultural y Deportivo Pedregal vimos la entrega de juguetes a niños, niñas y adolescentes por parte de la directiva y otros que se animaron para obsequiar un juguete a un niño. Es como darle una sonrisa. También aquí la Casa Blanca, Warren Lounge, que año tras año ha estado en estos menesteres, estuvo obsequiándole juguetes a docenas de niños que se acercaron por los predios de este lugar. Luego, pues, de este informe no tengo la información de Jánico, Sabana Iglesia o otros lugares aquí en la sierra, pero aquí en la parte urbana estuvo tímida, honestamente hablando. Sí, y es que los altos precios en la compra de la adquisición de juguetes están por las altas nubes. No cualquier persona puede dirigirse a una tienda y adquirir una bicicleta o un velocípedo para regalárselo a sus hijos. Los deseos están por demás, pero en esta oportunidad hubo mucha escasez de dinero, según lo manifiestan ahí personas consultadas por nosotros en esta parte de San José de las Matas. Dicen ellos que mejor prefirieron quedarse en las casas y no salir a celebrar el Día del Niño. Felicitamos a los lugares donde hubo entrega de juguetes, obsequios, entre otros, en esta parte del país. Así que eso fue lo que vimos. Estuvo muy, pero muy, casi nulo el Día de los Reyes aquí en la sierra. El Día del Reyes no hubo nada porque esto estaba flojo y no había nada. Nos dejaron viendo. Estos pobres niños se quedaron esperando con la invitación de darle los juguetes a los más pobres y no apareció ni para pobres ni para ricos. El Día del Reyes preferí quedarme en mi casa bebiendo un cafecito porque estaba flojo. Estaba flojo, estaba flojo este año y hubo poca cosa. Aquí en Sahoma el Día del Reyes fue demasiado flojo, pero muy flojo.